¿Qué tal amigos de Nutribella? Bienvenidos a este su programa, les saluda su amigo y servidor Jorge Iván Rodríguez. El día de hoy estaremos platicando acerca de una enfermedad que es la gastritis. Le invito a que se quede con nosotros, pues estaremos charlando acerca de esta patología y de la forma en la que la podemos tratar haciendo uso de plantas medicinales. Quédese con nosotros. Bien, gracias por acompañarnos amigos y amigas de este su programa Nutribella. Vamos a platicar acerca de la gastritis. Bueno, generalmente cuando hablamos de la gastritis nos referimos a un proceso inflamatorio que se va a generar principalmente en lo que es el revestimiento estomacal. El estómago, bueno, a través de sus tejidos mucosos suele inflamarse, suele hincharse y bueno, provocar numerosos síntomas en todas aquellas personas que padecen este tipo de trastornos. Primeramente es bien importante distinguir porque hay veces que nos hablan de gastritis aguda, nos hablan de gastritis crónica. ¿Cuál es una? ¿Cuál es otra? Particularmente cuando hablamos de gastritis aguda, pues se refiere a aquel padecimiento que solo surge de manera temporal, de manera momentánea, dura días, dura meses y nada más. Sin embargo, cuando hablamos de la gastritis crónica, quiere decir que es un cuadro ya patológico que ha permanecido durante muchos meses, inclusive años. Y ello, bueno, pues va a tener como consecuencia el desarrollo de diversos síntomas que se van marcando y se van identificando perfectamente bien con el pasar del tiempo. En este caso, bueno, pues si usted es una persona que pierde o ha perdido el apetito y mucha inapetencia, se han ido las ganas de ingerir alimento, bueno, pues podemos estar desarrollando ya un proceso de gastritis. Si se siente débil, si se siente cansado, agotado, bueno, pues esto nos está indicando que efectivamente hay una disminución de nutrientes en el organismo y que esa disminución de nutrientes puede estar relacionada con el desarrollo de esta enfermedad. Generalmente una persona con gastritis siente muchas náuseas o inclusive llega a presentar periodos ocasionales de vómito. ¿A qué se debe esto? A todo el proceso inflamatorio que se está generando en el aparato digestivo. Usted se va a dar cuenta, va a identificar, va a poder usted presumir si estamos desarrollando ya un proceso asociado a la gastritis porque se empieza a sentir un dolor muy marcado, muy fuerte en lo que es la parte superior del estómago, en la parte superior del vientre. Esto quiere decir inclusive que entonces esa inflamación ya está cursando un proceso crónico, ya está cursando un proceso en el cual se está agravando esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado porque hay veces que la enfermedad no solo viene acompañada del dolor, de las náuseas, del vómito, de la falta de apetito. Hay veces que ya el vómito se presenta con líquido sanguíneo o hay veces que las heces fecales ya presentan también rastros de sangre. ¿Esto a qué se debe? Particularmente a que la gastritis ya ha llegado a un nivel máximo, a un nivel mayor. ¿En atención a qué? A que en este caso puede ser un agente infeccioso el que esté ocasionando lesiones en el revestimiento estomacal, en el revestimiento intestinal, que se estén desarrollando estados ulcerosos. En consecuencia, bueno, pues ya tenemos una situación de alarma, una circunstancia que debe de ser tratada oportunamente, de manera efectiva. Debemos de atenderla y acudir a los profesionales de la herbolaria. ¿Para qué? Para que nos den las plantas apropiadas. ¿Por qué necesitamos plantas apropiadas? Bien sencillo, se lo voy a explicar. Porque la gastritis se produce por diferentes causas. Son diferentes circunstancias las que llegan a producir la gastritis. Por ejemplo, bueno, pues aquellas causas que tienen que ver con las infecciones, la presencia de licobacter pylori, aquellas causas que tienen que ver con cuadros anémicos, por ejemplo. Aquellas causas asociadas a las personas que les gusta consumir mucho alcohol, que consumen en exceso esas bebidas alcohólicas y que provocan una lesión considerable en su estómago, en su hígado y en demás componentes orgánicos de su cuerpo. Entonces, atendiendo estas circunstancias y también aquellas que tienen que ver con los sistemas inmunitarios bajos que permiten que los virus y las bacterias se desenvuelvan con mayor facilidad y ocasionen esos estados inflamatorios sistémicos. Es decir, es un proceso general de inflamación en el aparato digestivo. Bueno, pues hay que atender a esas circunstancias, a esas causas. ¿Para qué? Para que podamos identificar cuáles son las plantas más apropiadas para atender ese padecimiento. ¿Cuáles son las plantas que yo voy a utilizar para elaborar la fórmula magistral? Y no solo corregir los síntomas de la gastritis, sino tratar de minimizar su origen, tratar de atacar esta enfermedad desde su espacio, desde su punto más tisular. Eligiendo entonces las plantas correctas, las plantas completas, las más apropiadas, pues evidentemente vamos a encontrar el resultado deseado y vamos a mejorar considerablemente nuestra salud. Le invito a que se quede con nosotros porque al regresar de esta pausa vamos a presentar nuestra fórmula magistral para gastritis. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia Sin Número Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Qué bueno que nos acompañe y que sigue con nosotros en este su programa Nutribella. Les recuerdo estamos charlando de un tema bien interesante. Estamos platicando acerca de la gastritis, acerca de sus causas, de sus síntomas y bien como lo prometido es deuda, vamos a elaborar una fórmula magistral que nos va a permitir atender este tipo de enfermedad. Pongan mucha atención, vamos a utilizar las plantas apropiadas, las plantas específicas. Iniciamos con la primera de ellas. Vamos a utilizar una planta que se llama cabezona de río. La cabezona de río tiene una característica muy particular. Es una planta que va a funcionar como una planta antibacterial. Es decir, que si aquella gastritis está siendo provocada por un agente bacteriano, por un agente infeccioso, esta planta va a ser de suma utilidad para contrarrestar los efectos, la actuación de esa bacteria en el organismo. Recuerde, se llama cabezona de río. La segunda planta, bueno, vamos a hacer uso de una planta que tiene un efecto antiséptico, que tiene un efecto antiflogístico, antiespalmódico, bien apropiada también en nuestra formulación. Esta segunda planta se llama hierba del pasmo. Recuerde, es hierba del pasmo. Nuestra tercera planta, muy interesante, una planta de origen mexicano, una planta muy apreciada en la arbolaria tradicional mexicana. Se llama chuchupazle. Una planta que en lo personal me agrada mucho porque nos ayuda a corregir todos los procesos inflamatorios que se suscitan en el aparato digestivo. Entonces, esta sería nuestra tercera planta y se llama chuchupazle. Utilizamos una planta protectora también, protectora de las mucosas esofágicas, de las mucosas digestivas intestinales. Es una planta que lleva por nombre iscate. El iscate, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, particularmente nos va a crear una capa de protección. Nos va a ayudar a recubrir lo que son las mucosas de nuestro aparato digestivo, pues para evitar medularmente sus estados de irritación, sus estados de inflamación. Generalmente también, pues podemos emplear una planta que lleva el nombre de cuachalalate. El cuachalalate es muy apreciada en la arbolaria tradicional. ¿Por qué? Porque es una corteza que por sus características químicas, por sus composiciones, nos proporciona una sensación de frescura al momento de que la ingerimos. Un paciente con gastritis siente mucho ardor, siente mucha quemazón en su aparato digestivo. El cuachalalate por sí mismo en esta fórmula que estamos elaborando nos va a ayudar particularmente a refrescar el aparato digestivo. Bueno, aparte del cuachalalate, vamos a utilizar otra planta que, bueno, pues también va a ser bien importante en esta formulación. Precisamente me estoy refiriendo a la planta del fresno. El fresno, bueno, pues es una planta que es 100% antiflogística. Va a evitar que cursemos estados inflamatorios en aparato digestivo, en el estómago particularmente. En este caso, bueno, pues aunado al fresno, vamos a agregar una última planta. Esta última planta va a ser muy necesaria porque nos va a ayudar a inhibir todos los procesos asociados al dolor. Vamos a utilizar una planta que se llama acahual. Con el acahual vamos a controlar los dolores que se presentan en la boca del estómago, en la parte superior del vientre. Esta sería la formulación de nuestras plantas. Las plantas se mezclan a partes iguales. Una vez que las mezcló, tomamos una cucharadita sopera, la agregamos a un litro de agua y la dejamos hervir 10 minutos con la lumbre bajita para que el proceso de cocción y aislamiento de los componentes químicos y nutricionales de estas plantas sea el apropiado. 10 minutitos, colamos y tomamos como agua de uso. Bien importante que su primera toma sea una tacita en ayunas para aprovechar al máximo todos los elementos y componentes que nos dan estas plantas. Finalmente, vamos a acompañar esta fórmula magistral de algunos suplementos. Les recomiendo tres muy sencillos, muy importantes. La primera, el primer suplemento es cápsulas de milaza con vinagreta. Amilaza con vinagreta es el primer suplemento. El segundo suplemento, vamos a utilizar cápsulas de aceite de chía. Y como tercer suplemento, utilizamos cápsulas de acai. Estos suplementos son idóneos, son los que necesita una persona que está desarrollando este proceso de gastritis. Hay que tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento. El té y las cápsulas se toman durante dos meses continuos. Evite irritantes, evite alcohol, evite sustancias que irriten el estómago, que los dañan. Bueno amigos, es un gusto enorme haber estado con ustedes este día en su programa Nutri Bella. Y no me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Nutri Bella. Nos pueden seguir en Twitter Nutri-Bella o también en el internet en Radio La Voz del Ángel de Tu Salud.com.mx para que pueda escuchar nuestros programas. Fue un placer haber estado con ustedes. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutri Bella, belleza total, nutrición perfecta. Chau.